Bueno mis chulerías, vamos a empezar con chulisnakis y garabatos, así que pendiente Bueno mis chulerías, ya saben que lo que viene son chulisnakis y garabatos Y si eres nuevo o nueva en el canal, pues te doy la bienvenida Mi nombre es Glenda, mucho gusto Y este video se trata de mis favoritos, que son los chulisnakis Y dos o tres cosas que he botado los chavos en eso Que son mis garabatos, cosas que no me agradan por alguna u otra razón No son muchas, así que vamos al mambo, vamos a lo que vinimos Y dale, empezamos ¿Cómo que empezamos? Sí, dale empezamos Bueno voy a empezar por este limpiador Esto es un shower gel de la línea Soap & Glory Este se llama Clean On Me Es que esto huele a gloria Esto, esto huele tan rico Lo bueno es que aquí en Puerto Rico las tiendas Walgreens lo están vendiendo en la línea Soap & Glory Y si quieres darle nariz, pásate por un Walgreens y mira Dale nariz, esto cuesta creo que son, no pasa de los 12 dólares Yo lo compraba antes por internet y lo compraba en la tienda Ulta Que era quien vendía la línea Soap & Glory online Pero ya tenemos Soap & Glory en Walgreens Así que mira vamos a Walgreens Ay que se me está acabando de hecho, tengo que ir para Walgreens El próximo producto del que les voy a hablar Que obviamente estoy hablándole de la Chulis Naki Al final hablamos de los garabatos Es este primer de la línea Master La línea Maybelline se llama Master Prime Este es el número 100 Que es para las imperfecciones Supuestamente es como un blur Es un blur, hace el efecto de minimizar los poros y esas cositas que tenemos en la cara que no nos encantan Pues esto es lo que hace Y la consistencia, ven que ahí es blanco La consistencia es como una cremita Pero cuando lo esparce, es aparecido Te deja un acabado un poquito como que grasosito Le tienes que dar su chancecito a que seque Yo eso es lo que hago, me lo pongo y espero un momentito para después poner la base Y después de eso, mira, la base me corre Pero mira, chuching good Y hablando, ya que estoy como que en orden No sé por qué, en un momento Hablando de la cara y las arrugas Que no nos encantan Todas las que pasamos de 15 Pues también les voy a hablar de este producto Que es de la línea Rock Este yo lo compré en CVS Y me costó como 25 dólares Se llama Retinal Complexion Deep Wrinkle Filler ¡Ey! ¡Arrayo! Es una cremita que me pongo Después que me pongo la crema de la cara Me pongo esto cuando voy a maquillarme Para que disimule un poco donde están esas arrugidas Que ustedes saben Que hay que disimularlas un poco Esto es como con relleno El próximo producto es un regalito que me hizo Mr. H Y quien no conoce a Mr. H Es mi queridito y amado esposo Que ese es el nombrecito que le tenemos aquí en YouTube Y es este perfume que es de ¿Quién es? De Emporio Armani Se me olvidó de quién era Y se llama You Este perfume Déjame darle nariz Es un olorcito fresco Es rico Es como una tardecita de domingo Que te vas para el cine Con tu esposito Y viene también la versión de hombre Así que miren Aquí está You de hombre Y you de mujer Los dos cuando se los pone tu esposito O tu novio O tu chillo O tu compañero Quien sea Se los pone Y te pones tú esto Hace como que una combinación El pelo Hace una combinación bien rica Estos perfumes se compraron en Sephora Y no recuerdo Creo que cuestan 69 Creo que cuestan 69 dólares cada uno Son riquísimos Si los ven por ahí Miren Yo estoy dando Yo estoy dándole nariz a todo Pero si lo ven por ahí Dele nariz Háganme caso Déjense llevar Bueno mi chilerías El próximo favorito Es este rubor De la línea Bisú Y este es en el tono número Mi chilerías El próximo favorito Es este rubor de Bisú Es un color peach Es el número 5 Mirenlo ahí Que lindo Maybe Lo pueden ver ahí No sé si la luz Se lo está comiendo el color Espero que no Pero es un color Que queda Bien Bien que Es un color que queda Bastante natural Es un peach Y cuando quieres ponerte un rubor Que no llame así mucho la atención El número 5 De la línea Bisú Mi sella de aprobación Suave que lo rompo El próximo favorito El próximo favorito es un dúo Porque son dos De bases Que los uso en combinación Ambos juntitos Esta que es la base De Elixir Healthy Elixir De Covergirl Y este es el color Golden Tan Y lo mezclo con esta base De Adara París La Super Cover Micro Flex Foundation Y este es en el color Toast Las 1 Y me encanta Para mis chicas de México Que tienen esta base Se las recomiendo Pueden verla No sé cuál es el costo Porque lógicamente No estoy en México Y esto fue una casualidad Porque es que esta base Me queda un poco clara Y esta es un colorcito Mi color Un chin más oscuro Y un día dije Déjame mezclarlas A ver Para hacer mi color Y cuando las mezclé ¡Bum! Me gustó el resultado Así que nada Esta combinación Me encanta Por lo menos en mi piel Ella mira Funciona Super shushing Good Y por último De mis chulis naki Les voy a mostrar Esta esponja Que está sucia Porque la acabo de usar Y esta es la esponja De LA Girl Super económica Esta esponja Y la esponja De Maybelline Que se parecen bastante Son buenísimas Son super económicas Y yo creo que esta es la era De donde Esta que está aquí Que es la Beauty Blender Yo no la vuelvo a comprar Porque han sacado Unas versiones Que son Miren No sé Me gusta Lo que es esta esponja Me encanta Así que si la ven por ahí Super económica Yo la compré en 4 dólares En una farmacia De esas de la comunidad Pero si la ven por ahí En algún lugar Miren Cojan una Y pruebenla Mojadita crece Mucho Mucho Y me gusta el acabado Que ella deja Bueno ahora vamos Para lo que nos gusta Que son los garabatos Son cositas Que no me encantan Y voy a empezar Por este Oil balm De la línea Ceramidin Y esto yo Se los mostré En unos productos Que me envió Una página Hace ya un tiempo Yo intenté Usar esto Para tratamientos De la cara Para los pies Pero es que No pude trabajar Con el olor El olor Es bien A hierbas Y no pude Trabajarlo Intenté Trabajarlo Pero no pude No sé Qué voy a hacer Con él Es bien Bien Olioso Maybe estoy Inventándome esa palabra Pero es Bien aceitoso Y no sé Cuesta bastante caro Lo vende Sefora Y yo pensé Que me iba a encantar Pero no No puedo Tiene un olor Bien fuerte Un producto Que cuando lo compré Me encantó Me fascinó Y dije Este lipstick Me encanta Y es de Rimmel Y son los State Matte Este es en el color Yo creo que hasta Yo se lo enseñé En un chulín Aquí Miren cómo son las cosas Este es el color 100 Pink Bliss Quedada hermoso Bello y precioso Lo usé Luego de que pasaron Ya más o menos Como dos meses Lo volví a sacar De la gaveta Y esto está Seco Miren Se los voy a enseñar Me lo estoy haciendo El swatch Hacia falta eso Les voy a enseñar Cómo está El labial La patita esta Miren cómo está Eso todo pegado Y miren el swatch Cómo queda De horrible No sé A mí no me gusta Miren Estoy pasándomelo Mira Déjame meterlo Déjame meterlo Y sacarlo Miren Miren cómo queda eso Queda como Como seco Entonces Esto tenía un acabado Bien bonito En los labios Se secaba Y se veía bien bonito Como un labial mate Y duraba bastante Pero ahora Como tiene esa consistencia Tan Los labios Se ponen como Bolita No sé si Algunos de ustedes Lo tienen Algunos de estos colores Porque tiene unos cuantos colores Y se veía súper bonito Cuando lo compré Esa Me encantó Cuando lo compré Pero ya Y esto dice Que dura Dice Que dura Que dura Dice que dura 24 meses Y esto yo creo Que no tiene Ni 7 meses De que yo lo compré Así que miren Miren Eso no Cayó encima de algo Va para la basura Va para la basura Porque Ese empleó Usted The weight Jose Y por último Dos garabatos Que son tamaño Gigante Esto Déjame acercarlo Para que lo vean Son estos Shampoo De Dove Que tienen 40 onzas Este es El Advanced Moisture No me gusta Los compré En Costco O sea Los compré Para que me duraran Por meses Y meses Y meses Miren Yo nunca padezco De caspa Y usando eso Me salió Un caspero No Este abanico Me tiene loca No 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 Suerte que estaban Como que en especial Yo creo que costaron Como 6 y pico Cada uno Yo dije Ay que especial Vamos a coger eso Porque así Me libré de comprar Chapú y acondicionador Por un tiempo largo Lo barato sale caro A veces Bueno Menchilerias Hasta aquí el video Espero que lo hayan disfrutado Cualquier pregunta Allá abajo En la cajita De información Y nos seguiremos informando Cuídense mucho Recuerden suscribirse Darle like Y nos vemos En el próximo video Bye